Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Sé que voy a extrañar Estando ahí dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Hoy me duele más Es más difícil para sentir Abrázame, abrázame A besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuídate Quizás hoy sea la despedida Y siento que se me hace garras el alma Si alguna vez discutimos Pero siempre triunfó el nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil para sentir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuídate 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 Cuídate